Hola, mi nombre es Francisco Nevarez, mejor conocido como Frank Nevarez, soy bailarín de danza aérea y tengo en esto ya alrededor de 8 años bailando esta técnica que es telas y trapezo. Es otro tipo de danza que te ayuda pues tanto en lo físico como en lo mental, en lo físico pues haces mucho condicionamiento físico, haces mucho ejercicio, hay partes del cuerpo que decías nunca me va a doler porque la otra danza no lo va a hacer y esta es como que me dolió pero pues me ayudó a hacer algo que no tenía pensado hacer. Aparte de danza aérea, bailo, de lo que viene siendo hoy es danza contemporánea y clásica que es valer y pues la verdad son danzas que me han ayudado un chorro para poder estar aquí en esta, en este tipo de danza. Me gustó mucho enseñar lo que yo aprendí. Difícil en sí no es, o sea, es como nada más agarrar la manera de hacerlo. Ha tenido un impacto muy grande y pues beneficioso porque ya no lo vemos como, como una pues, pues como una danza, lo vemos como un deporte, lo podemos ver como, como salud también. La danza aérea no tiene estereotipos ni género, ¿no? Es una danza abierta como cualquiera, la diferencia es que nosotros pues estamos con acondicionamiento físico como cualquier otra disciplina, ¿no? Somos una disciplina pues muy amplia en cuanto a las edades, a los rangos de pesos, o sea, no hay un límite por decir no puedo hacerlo, ¿sabes? Está en uno más que nada querer hacerlo las cosas. Yo los invito a que prueben cualquier tipo de danza, les va a ser muy beneficioso, este, es muy bueno, nos ayuda mucho para, para la salud, para distraernos. bien, tira, sube el rato de papel dale, tira el rato de papel porque esta va a pasar para pase, sube la y sube la pinta a la otra aquí y ahí está el pase uno cambio el pase, cambio el pase ¿cuál está el pase? ahí está, ahí está sube, ahí está ahí está y luego me bajo se me bajó la aparición para el sol de hermosillo, Nancy Álvarez Nancy Álvarez